En el Salón Pacífico fue presentado este tráiler del documental del realizador Renan Milky, cuyo trabajo nace a raíz de una investigación que da cuenta de los sufrimientos de integrantes de este pueblo originario, que luego de que son secuestrados, son llevados a fines del siglo XIX a Europa y a distintas capitales de este continente para ser exhibidos en recintos que hoy se conocen como zoológicos humanos. Porque siento que como chileno tengo una deuda con nuestros pueblos originarios. Creo que los chilenos nos hemos especializado, por decirlo de alguna manera, en buscar nuestro origen en Europa. Y eso es una realidad que no existe, porque el ingrediente europeo de lo que somos es pequeño. Sin embargo, el ingrediente de lo que nuestra sangre tiene, que trae desde nuestros pueblos originarios, es una realidad que las investigaciones modernas están descubriendo y están comprobando cada vez más. Entonces, de acuerdo a esa mirada personal, es que me motiva a hacer una contribución a través de este trabajo. Milky señala que hay ciertos indicios que en Europa existen aún cuerpos de personas que murieron, añadiendo que hacen un viaje a ese continente el año pasado, donde consiguen entrar a estos zoológicos humanos y en la Universidad de Zürich, encontraron los restos de cinco personas cahuéscas que yacen en colección de osamentas. Por ello, filman estos testimonios y dan a la labor de reunir los antecedentes necesarios para trasladar estas osamentas hasta nuestra región, entregando con ello un símbolo de la deuda de humanidad que existe con este pueblo originario, apuntó el realizador.